¿Qué es el poema llueve? El poema llueve y llueve el beso triste, el beso hondo, beso mojado en lluvia, el labio es húmedo, húmedo de recuerdo el beso llora, desde unos cielos grises delicados, llueve tu amor mojando mi memoria, y cae y cae el beso al hondo cae, y gris aún cae la lluvia.